California, estamos por despedir este año del 2023 y en este último día les enseño este paisaje en la bellísima playa de Pacific Beach. Voy a llevarlos a ese muelle donde hay decoraciones navideñas y además una vista espectacular. Vamos a conocer un poco más de estas playas californianas. Ya estamos en el muelle, vean qué bonita está la vista desde aquí, ahí está el árbol de navidad. Esta es una playa que siempre tiene muchísimo turismo, pero recuerden que el agua en estas playas es fría, especialmente en diciembre. Así que muchísimo del turismo que viene aquí son surfistas. Ahí están. El día de hoy no hay olas, como otros días, pero pues ahí los ves. Ellos no tienen frío. Ahora la comida en todos los restaurantes en esta zona es exquisita y magnífica. Es un lugar verdaderamente muy, muy bonito. Y ahora vamos a disfrutar de esta bellísima puesta de sol. Y ahora vamos a disfrutar de esto. Es que este paisaje es precioso y sobre todo especial porque hoy es la última tarde de este año. Y con esta paz, con esta naturaleza, simplemente exquisito. En este lugar les mandamos toda la energía que hay aquí para que iniciemos mañana, arranquemos un nuevo año y lleguemos al 100% de nuestras metas. Porque si este año fue bueno, el que sigue va a ser mil veces mejor y decretemos eso. Que el 2024 va a ser un año exitoso para todos. Si te gustan estos videos, suscríbete, deja tu like y comenta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.